Música Hola a todos, soy ThePayalito y hoy os traigo un nuevo vídeo de... Yo me diré... ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Esto es Scarlet Go? ¿Lo estáis escuchando? Sí o no ¿Lo escucháis o no? Aquí hay un musiqueo Me cago en todo, ya no lo escucháis porque me he muerto ¿Qué coño vais a escuchar? No, pero si, ¿os escucháis? No, 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 no... El personaje ha cambiado un poco, ¿no? No ¡Hostia! Pues así... Está guapo, así los niveles me molan ¡Vamos, vamos! ¡Con subidón! ¡Smo Wee Every Day! ¡Pira, pi! ¡Piri, pi! ¡Smo Wee Every Day! Vale, vale, vale Bueno, ya me está rayando un poco la cabeza la canción, ¿eh? Vamos a obviar de la música Y vamos a... Vamos a pasarnos el puto nivel ya ¡Vamos! ¡Vamos, Snoop Dogg! ¡Snoop Dogg, dame fuerza! ¡Tarararara! ¡Y tú, mano, mano, fíjate! 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 ¡Y tú, mano, fíjate! ¡Que la fuerza ya te acompaña y salís en un top! ¿Os imagináis? ¡Tarararara! ¡Tarararara! Está rayando la cabeza esta canción, ¿eh? ¡Vamos! ¡Todo su... pop, pop! ¡Vamos! ¡Ahí toda la nave rica! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Y me caga buen! ¡Me caga buen Snoop Dogg! ¡Joder, Snoop Dogg! ¡Snoop Dogg! ¡Snoop Dogg! ¡Vararararara! It's a wanting to be a double G Noop Dogg! Noop Dogg! ¡Tararararara! You don't want my revolution сегодня! ¡Tararara! ¡Canta conmigo! It's a wanting to be a double G Snoop Dogg! Snoop Dogg! Tararararara! Y me vas a comer up-huebwo Una dezena de huevos para hacer una tortilla T fiance nos financially It's a great push You don't want my revolution tonight! ¡Hay que de vos-ohito... Me cago en Snoop Dogg y su smoke weed every day Lysi te está rayando la cabeza Lysi te está rayando la cabeza Oño ya Snoop Dogg Adiós ¡Suscríbete!